¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar un producto americano que me estuvieron recomendando pero en este caso, bueno, ya yo me eché, mira, ya yo me eché, ya yo me eché bueno, vamos a cerrar la ventana y vamos a preparar, también se puede echar en el cutis de los hombres, en este caso de mi esposo y ven que no es nada, mira, ya yo me eché y bueno, en este caso, no sé si ustedes lo han hecho, pero súper recomendable que toda mascarilla o toda crema que sea para el cutis, usted la liga con azúcar y ven, pero échate hacia atrás, esto es para el cutis si, entonces, no confía ven, ven, dale y de hecho, esto hace crecer el pelo justamente en las entradas No, 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 no se me eché en verdad jajaja ven, ven yo no me quiero ni algo porque es bueno para la entrada él no me quiere que sea para bueno, pa, recuéntate a ver pero vamos a hacer masaje justamente en la entrada ok es bueno para el cutis ya que estamos en clima frío y pues el clima frío nos ha empezado a... por el cambio de clima se nos ha empezado a resecar el cutis entonces tú me vas a echar un like siento que ven entonces pero bueno eso ven ya le damos a... en las entradas que también hace crecer el cabello muestra ahora sí vamos a restregar es bueno para el crecimiento de la barba y la nariz entonces ya hay que dejarlo por cierto tiempo miren qué bonito y yo también ahora esperar los resultados y se los estamos mostrando en las historias que recién el cabello de la barba hehehe ¡Suscríbete al canal!